Bienvenidos a UV Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este 7 de agosto finaliza el gobierno del presidente Iván Duque, periodo en el cual la Unidad para las Víctimas siguió implementando diferentes estrategias para la reparación integral de la población afectada por el conflicto. A través de la Ley 2078 del 8 de enero de 2021 se prorrogó por 10 años más la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Leyes Étnicos 4633, 4634 y 4635. La prórroga tendrá vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031. En los últimos cuatro años, 1.403.623 personas superaron su condición de vulnerabilidad de las 2.892.968 que la han superado en el transcurso de la ley. En este gobierno se han destinado 1.83 billones de pesos a hogares víctimas de desplazamiento forzado con carencias en los componentes de alimentación y alojamiento. Así se han atendido alrededor de 1.466.000 hogares contribuyendo a la política de paz con legalidad. Durante el periodo presidencial se han acompañado 15.907 hogares en su proceso de retorno, reubicación o integración local. De estas, 1.611 son víctimas en el exterior. Precisamente una de esas acciones está encaminada a la reparación colectiva. En el Registro Único de Víctimas hay 851 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 243 entre étnicos y no étnicos fueron incluidos en el periodo del presidente que termina. En reparación colectiva entre agosto de 2018 y junio de 2022 se implementaron 1.567 acciones en beneficio de 184 comunidades. De estas, 84 tienen presencia en municipios PEDET. En reparación colectiva llegamos, tomamos tres sujetos de reparación colectiva que habían. Hoy podemos estar hablando ya de 51 sujetos de reparación colectiva que entregamos. Y también al próximo gobierno le van a quedar en estos restos de años de vigencia poder cerrar otros sujetos de reparación colectiva que le está faltando. El cierre de una medida o de dos medidas. Durante el mismo periodo, mediante la adquisición, dotación y entrega de bienes de uso colectivo, el apoyo a proyectos productivos y proyectos de infraestructura social y comunitaria, se benefició a 142 sujetos de reparación colectiva con una inversión total de 81.088 millones de pesos. La asistencia en la atención humanitaria también fue uno de los pilares del gobierno Duque en favor de las víctimas. Entre agosto de 2018 y junio de 2022, la unidad tuvo conocimiento de 5.823 emergencias, frente a lo cual coordinó la atención de 349 desplazamientos masivos que afectaron a 38.927 hogares. En este periodo, en lo que tiene que ver con atención humanitaria inmediata, la unidad entregó ayudas a más de 90.000 hogares por un valor de 77.405 millones de pesos. Es un trabajo que venimos adelantando desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias, garantizando que esas víctimas que les toca desplazarse de un momento a otro puedan ser atendidas. Adicional a eso, también hemos garantizado la atención humanitaria de emergencia, en la transición también, garantizando la asistencia a través de los 210 puntos de atención que hoy tenemos y que podemos entregar al próximo gobierno. También, en el periodo del gobierno Duque, la unidad atendió a 1.466.647 hogares víctimas de desplazamiento forzado, con la ejecución de 2.919.529 giros de atención humanitaria, esto por un valor aproximado a 1,83 billones de pesos. En la actualidad, la entidad tiene incluidas en el registro único de víctimas a más de 9 millones de personas afectadas por el conflicto. En este cuatrenio de gobierno se avanzó en el pago de indemnizaciones, especialmente a población priorizada. Durante el periodo del presidente Duque, 391.983 víctimas recibieron su indemnización a través de 431.972 giros por un valor cercano a los 3,7 billones de pesos. Es el presidente que más recursos ha dejado en el presupuesto para el pago de las indemnizaciones, lo cual nos ha permitido llegar casi a 127.000 víctimas en cada una de las vigencias. Es un esfuerzo que se ha hecho de forma gradual, teniendo en cuenta que nos afectó la pandemia, pero a pesar de eso tuvimos siempre el presupuesto para garantizar el pago de las indemnizaciones de acuerdo al mecanismo y a la priorización de la resolución 1049. De estas indemnizaciones entregadas, 198.939 fueron para mujeres y 254.691 para personas mayores de 74 y 68 años. Es importante resaltar que 90.646 víctimas pertenecientes a etnias recibieron giros por cerca de 815.000 millones de pesos, mientras que 9.398 víctimas en el exterior fueron indemnizadas con más de 74.000 millones de pesos. La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de certificaciones territoriales 2021 a 50 entidades que alcanzaron la calificación ejemplar por su trabajo en la implementación de la política pública de víctimas en sus territorios. Durante un concorrido evento que contó con la asistencia de varias autoridades territoriales, la Unidad para las Víctimas entregó la certificación territorial 2021 a gobernaciones, ciudades, capitales y municipios priorizados que tuvieron un nivel de contribución ejemplar en la implementación de la política pública de víctimas. Hacer el reconocimiento al trabajo, al trabajo que les ha permitido consolidar toda la política pública de atención a víctimas allá en el territorio. Durante el proceso de certificación territorial 2021, la Unidad evaluó el trabajo de 1.132 entidades territoriales. En este trabajo, 331 entidades alcanzaron la calificación ejemplar, 558 la calificación media, 206 la calificación baja y 37 la calificación deficiente. Estamos trabajando todos los temas de asistencia y acompañamiento técnico a los 124 municipios del departamento, exceptuando Medellín. Durante el evento, algunos delegados de las gobernaciones y alcaldías compartieron las acciones que adelantan desde sus territorios en favor de las víctimas. Cumpliendo con una amplia agenda de trabajo territorial, el director de la Unidad para las Víctimas en el municipio de Puerto Concordia, en el Meta, entregó cerca de 60 esquemas especiales de acompañamiento familiar a víctimas del conflicto. Las víctimas de Puerto Concordia, en Meta, recibieron por parte de la Unidad para las Víctimas dotaciones que mejorarán su situación económica. Hicimos nuestro recorrido allí en Puerto Concordia, entregando 55 esquemas especiales de acompañamiento a mujeres emprendedoras, a víctimas del conflicto. La agenda del director continúa en los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, en Guaviare, en donde la entidad entregó espacios para la recreación y esquemas especiales de acompañamiento familiar. Llegamos a Calamar, allí entregamos una placa polideportiva con un parque que les permite los temas de prevención, prevención de los temas de reclutamiento de la población de niños, niñas y adolescentes. Con estas entregas, la unidad ratificó su compromiso con la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto en estos dos departamentos. Gracias a la unidad de víctimas por esta gran oportunidad que me han dado. Mi proyecto a seguir es dar empleo a las mujeres víctimas. Con la entrega de cuatro camiones como medida de reparación colectiva, la unidad le cumple a las comunidades víctimas en el departamento del César. Se trata de los sujetos de reparación colectiva Arcilla, Cardón y Tuna de Huacochito, Brasiliano Francisco Guillén del Alto de la Vuelta, Carlota Redondo de Álvarez del Perro y Azocomparto del Toco, los tres primeros étnicos negros y el último campesino. Una acción que es para la comunidad colectiva y nos sirve para las vías de transporte, para transportar nuestros alimentos, sacar nuestros productos que cosechamos en la vereda, entonces no lo teníamos. Los cuatro camiones tienen un valor superior a los 500 millones de pesos y fueron entregados en Valledupar a los representantes de los consejos comunitarios, a quienes se les recomendó hacer buen uso de estos para la reactivación económica de las comunidades. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana volveremos con el registro de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Gracias por todos los mensajes que envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como arroba unidad víctimas o también a través de la página web www.unidadvictimas.gov.co www.unidadvictimas.com.br